Hola niños y niñas de NT1 y NT2 del Instituto Claret, mi nombre es Jimena del Pilar Sandoval Sandoval y soy tía técnico de educación parvularia. Hoy día les traigo un cuento que se llama La Gatita Dormilón. La Gatita Dormilón, su autor es Gloria Elizabeth Herrera y dice así Una gatita mecía a su hijo en la cuna. Descanse mi niño sin pena ninguna. Yo velaré tus sueños y te acompañaré la luna. Fue en aquel momento sin pensar siquiera que una lucecita cae sobre la higuera y la madre entonces corre a ver qué era. Tan impresionada que ni hablar pudiera al ver el cielo se cayó una estrella. La tomó en sus manos, tan preciosa era. Corre hasta la cuna que se ilumina entera. Toma esto, hijito. La encontré en la higuera. Guiará tus pasos la vida entera. La gatita triste mira hacia afuera y se da cuenta que solo un sueño era. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora vienen algunas preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el cuento? ¿Dónde sucede esta historia? ¿Qué cae sobre la higuera? ¿Cómo se llama el autor? ¿Y finalmente de qué se dio cuenta la gatita? Besitos. Nos vemos. Hasta pronto.